Es un examen de su atención. Usted tiene cinco segundos para escoger una carta y memorizarla. ¿La tiene? Ahora, observe la ficha de póker roja mientras leemos su mente y quitamos la carta que escogió. Observe con cuidado. No está, ¿verdad? ¿Por qué cayó en ese truco? Todo tiene que ver con la destreza del cerebro y sus defectos. ¿Qué es la atención? Es la herramienta más poderosa del cerebro para darle sentido a un mundo atareado y hacer más eficientes las miles de cosas que compiten por su tiempo y su energía. Finalmente, los científicos empiezan a comprender exactamente qué es la atención y cómo cobra forma en el cerebro. Y su atención es la culpable si lo confundió el truco de la carta. Observe otra vez. ¿Aún recuerda su carta? Algunos se concentraron tanto en memorizarla que no notaron que cambiamos todas las cartas. ¿Cayó en este? Un libro de las cartas dehofito. Un libro de las cartas fin. Gracias por ver el video.